Y hablando de plata, vamos a hablar a partir de este momento de qué está pasando con nuestra capacidad de compra, qué está pasando con la inflación. Surgieron los últimos datos oficiales, estamos en línea con el economista Pablo Moya, socio de la consultora Oikos. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Alejandro, Leandro. Con los dos pesos, muy poca cosa van a comprar. Un sobrecito de café. Ni para la propina. Sí, no sé si es dos pesos, ahora me dudé. Pita debe saber que nos está escuchando del otro lado. Creo que se llama así. Cuatro pesos de propina. Cuatro pesos de propina. Cuatro pesos de propina. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más reta la propina. ¿Qué es lo que indica Pablo el último reporte de inflación? El último reporte da cuenta de la variación de precios en agosto, que fue un 1,04% respecto al de julio. Esta variación es, primero que nada, superior a la que se registró en agosto de 2012, que fue 0,93. Y en consecuencia, sitúa la inflación en lo que va del año, en 6,74% y en 8,86% en los últimos 12 meses. Que es la medida o el número que uno tiene que mirar, ¿no? Una inflación que, si bien es superior a este 8,86% respecto a la que registraba al mes anterior, a julio de 2013, que fue 8,75%, siempre hacemos la aclaración que uno no debería sacar una conclusión respecto a si la inflación se está reforzando o si se está debilitando. En realidad, mes a mes hay factores, como ya hemos dicho, factores estacionales, puntuales, que se pueden verificar en un mes y no en el siguiente, que pueden hacer que la inflación acumulada en 12 meses pegue un leve salto o una baja. Lo importante es mirar, de alguna manera, una tendencia o la evolución que está teniendo durante un periodo más largo de tiempo que una medición puntual. Y ahí sí se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que desde hace 18 meses, más o menos, la inflación ha estado persistentemente muy cercana al 8%. En algunos casos, como comentaba al inicio, más cerca de 9%, en otros casos más cerca de 7%, pero siempre en ese entorno. Y después cuando uno empieza, por eso uno hace un análisis más de tendencia, y dice, bueno, los precios, más allá de las variaciones mes a mes, están subiendo a una tasa del 8% anual. Después cuando uno mira al interior de las distintas divisiones, grupos, clases y productos, la explicación empieza a encontrarla porque el mayor componente de esta canasta de bienes que releva el Instituto Nacional de Estadística, observa que alimentos y bebidas no alcohólicas, que es quien tiene la mayor ponderación en esta canasta, están continuamente subiendo por niveles por arriba de este 8%. Entonces, si hay otros rubros que evolucionan menos, están condicionando el crecimiento a nivel global. El rubro alimentos y bebidas es quien, de alguna forma, está generando las mayores presiones inflacionarias a nivel doméstico. ¿Cuál es, con esa lógica de tendencia, de perspectiva, qué es lo que estamos visualizando desde OICOS y un poco lo que los colegas también están pensando y que manifiestan a través de la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central, que esta inflación va a seguir en ese rango que les comentaba? Seguramente en algún mes de los que resta para culminar el año haya algún leve descenso, pero siempre en el rango de 7, 5, 8 para terminar. ¿Hola? ¿Pablo, me escuchás? Ahora sí. Ahora bien. Sí, estábamos redondeando la idea, Pablo. Se ve que se colgó algún tipo de interferencia. Quizás. Les comentaba que ya haciendo un análisis de tendencia prospectiva, estamos visualizando una inflación para lo que resta del año con mediciones puntuales de entre 7, 5 y 8% para cerrar el año en 8, 25 y que en los próximos dos años esa inflación debería reducirse, pero no de manera muy marginal. Estamos estimando que en 2014 cerraría 7,7% y en 2015 con 7,4%. Bien. Pablo, te agradecemos mucho el análisis de esta mañana y nos reencontramos la próxima semana. Muy buen fin de semana. Que pasen muy bien. Era el video de la consultora OICOS. Gracias. Gracias.